Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy estoy aquí de nuevo con estas magníficas balinesas para terminar de repararlas. Si no has visto el vídeo número uno, aquí en la cajita de descripción te dejo el enlace o también al final. Lo que había hecho en la primera parte era unir las partes que faltaban. Después de terminar el vídeo y que se hubiesen pegado todas y tal, se desprendió esta. La dejé así porque me di cuenta que será mucho más fácil primeramente pegar en esta parte del brazo que falta que si lo tuviera que hacer de esta manera. Así que es más fácil para mí acomodar esta pieza y pegarla porque tiene aquí un trocito bastante difícil de acceder y primeramente lo que haré es pegar este trozo y a continuación cuando lo vaya a unir con pegamento de cola lo voy a unir de esta manera. También he comprobado que van a quedar espacios. No he encontrado la pasta adecuada para esto y no sé si voy a poder presentaros al final del vídeo estas balinesas ya terminadas. De todas maneras para no enrollarme con un vídeo demasiado largo y hacer una tercera parte para nada para un trocito lo que haré es el final o sea así como quede ya subirlo en instagram. Así que te invito si no me sigues por instagram ya tienes una razón para hacerlo si quieres ver terminadas estas magníficas balinesas. Así que vamos allá cualquier duda cualquier pregunta ya sabéis me lo podéis preguntar y también para un trato más directo ya sabéis está el instagram que ahí estoy más y ahí respondo prácticamente inmediatamente porque me habéis preguntado sobre muchas cosas que también prometí en otros vídeos hacerlas y a veces no da tiempo para todo pero yo os escucho y ya tengo ideas para muchísimos vídeos para este verano porque voy a de vacaciones pero prepararé variedad de vídeos para que no os aburráis y no penséis que me he olvidado de vosotros así que vamos allá simplemente voy a necesitar cola blanca cola de carpintero para que todo el mundo conoce que es cola de madera y simplemente voy a pegar unir las piezas principalmente esta y cuando se vaya a endurecer esta ya pegaré esta parte y lo dejaré reposar las partes que se queden los trocitos después más adelante lo voy a rellenar y ya como os dije lo podréis ver por instagram И vean B Jacob R No En D V V V V V ¡Gracias! 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 Bueno, veis que ya lo he pegado lo que pasa que queda Espacio espacio que la verdad queda bastante más reducido si si tiro de un lado y otro por lo tanto voy a coger unas cuerdas y con mucho cuidado voy a coger de aquí y voy a ir estirando para que se junte porque me hace como en plan en forma de arco vale por lo tanto al estar arqueado y haber estado mucho tiempo sin sin estar las piezas unidas pues han creado ese efecto por lo tanto voy a ir estirando y ahora os enseño cómo queda y ah y y y y y y y Y ya está. Y ya está. Ya veis que útiles son las pinzas, he traído otras, porque todavía me falta, o sea, queda espacio todavía, así que voy a intentar meter otra pinza para que quede más apretado. Pero vamos a ver si lo conseguimos, porque... Este es el otro abajo. Y el otro ahora, que está más flojo ahora. Bueno, le puedo meter las pinzas que crea, o sea, necesarias, ¿vale? Así que ahí ya eso podéis ingeniar de la manera que veáis. Porque el tema es que quede bastante estirado, bastante apretado. Estos simplemente son unos cordones de zapatos, cordones nuevos, que ya veis que se pueden aprovechar bastante bien para esto. Porque el tema es que el trabajo es bastante delicado. Veis que esta está bien apretada, esta voy a tener que volver a abrirla y volver a apretar, porque todavía aquí queda espacio, que yo creo que se puede conseguir. Y así no tendría que hacer tanto relleno. Bueno, finalmente he conseguido ponerle tres trozos de pinzas. Está bastante apretado. Por lo tanto, importante dejar por lo menos 24 horas. Aunque penséis que está duro ya, etcétera, etcétera, es mejor dejarlo 24 horas, que se vaya endureciendo bien el pegamento. Y ya después podéis comprobar cómo ha quedado. Así que esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, el resultado ya sin estas cuerdas lo vais a ver en Instagram. Probablemente viernes o sábado. Sábado mejor, quizás, porque así le haré unas fotos súper guapas y un vídeo corto o un reel. Y bueno, invitarte a que te suscribas, actives la campanita y que formes parte de esta pequeña comunidad. Ya sabes, tienes un montón de vídeos míos, bastante variedad. Y bueno, espero que te haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias!